Información falsa se ha viralizado por redes sociales señalando al Centro Administrativo Municipal CAM como un escenario en el que se han retenido personas ilegalmente y torturado. El sótano de la alcaldía solo opera como parqueadero. Jamás la alcaldía de Cali será un centro de tortura de ciudadanos, jamás. Nuestra alcaldía es el centro de la democracia de Cali. La alcaldía de Cali invita al Ministerio Público, a los organismos de derechos humanos y a los medios que han publicado esta información falsa para que hagan un recorrido por las instalaciones. Efectivamente aquí existen cámaras, existen videos que efectivamente puede constatar que no ha sido ninguna actividad lícita en este espacio. En esta edificación trabaja un promedio de 2.000 personas. Por otra parte, la alcaldía de Cali sigue trabajando por la defensa de la vida y continúa su jornada de vacunación y toma de pruebas en las IPS y 10 megacentros para frenar la propagación del virus del COVID-19. ¡Gracias!